Habrá tiro libre para River, Piculici con el centro, atención, viene Maidana, y está Balanta... ¡Gol! ¡Gol de River! Lo hizo Balanta, señores, ganaron los centrales, Maidana primero, Balanta luego, River 1, Juan Aurich 0, Balanta lo hizo. Estaba al caer porque hay movimientos ingenuos y otros sin reacción de los jugadores peruanos. Lo que pasa es que la de mañana era fácil de cobrar, se habrán enterado que fue Manolo. Aquí se viene, Tejana, atención, pueden empatar, ¡Gol! 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 De Juan Aurich, señoras y señores, Rengifo 21 minutos, venimos de una sensación que nos dio de penal para River, a que Aurich le acaba de empatar al conjunto argentino, Rengifo. En un partido que por momentos es alocado porque no tiene ni pie ni cabeza. ¡Gol!